Episodio 12 de la segunda temporada, titulado El Caballero de la Armadura Reluciente o El Caballero de Blanca Armadura de Satén, ya que quieren que veamos a Tony casi como un héroe para varios personajes. Bienvenidos a otro sobre análisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis. Todo comienza con una escena un poco extraña, casi surrealista, ya que no estamos seguros si es un sueño de Tony o la realidad, pero nuestra desorientación desaparece cuando Tony y Janice entran a la casa, pero todavía no estamos seguros de quiénes eran los bailarines, tal vez una alucinación, pero solo es el hijo de Richie con su pareja de baile. Como dije antes, el título del episodio es El Caballero de la Armadura Reluciente, para que veamos a Tony casi como un héroe. En el capítulo Universidad, Irina menciona el título del capítulo contándole algo a Tony. Irina se ha engañado a sí misma al creer que Tony puede ser su héroe y brindarle todo el amor y la seguridad que necesita. Ella intenta evocar su amor y celos, pero en su distancia emocional, él no siente ninguno. Tony se resiste a las obligaciones que su necesitada amante intenta imponerle. Cuando él termina su relación, ella toma 20 pastillas para dormir en un intento de suicidio. Pussy también se ha engañado a sí mismo, sufre algo así como el síndrome de Estocolmo, intenta vincularse con el FBI e incluso se pone un apodo para que lo reconozcan. De hecho, cree que los federales pueden emplearlo una vez que testifique contra Tony, pero su sueño y realidad se estrella mientras siga a Chris y pierde el control de su auto. Por supuesto, el engaño puede potencialmente ir en ambos sentidos. Los agentes del FBI son vulnerables a vincularse indebidamente con mafiosos. En varios episodios, vemos a los federales hacerse amigos de Tony y los mafiosos. De hecho, es algo que el agente le advierta a Skip, mientras come lo que le envió Tony por su cumpleaños. Como hemos visto en capítulos anteriores, Pussy utiliza a Skip para desahogar sus frustraciones con respecto a Tony, ya que se siente irrespetado por él. Todavía le duele que solo lo manden a hacer recados. Carmela igual se siente traicionada por Tony al descubrir que se sigue viendo con su amante. Al igual que Pussy, ella se ve impulsada por su dolor a traicionar a Tony. Ella busca a Vic con el pretexto de querer agradecerle por su buen juicio, pero tenemos la sensación de que Carmela en realidad puede estar tratando de iniciar un romance, o al menos mantener abierta la opción de un futuro romance. Desde el episodio 1, que somos conscientes de que Carmela está al tanto desde hace tiempo de la infidelidad de su marido, pero ha tratado de no permitir que afecte el sueño de una vida doméstica feliz y cómoda en la que vive. Sin embargo, la realidad llega. Irina llama a Tony para decirle palabras de amor y tratar de disculparse. Esta intrusión es más de lo que Carmela puede afrontar y se va. Ella todavía piensa que es posible algún tipo de relación con Vic, pero Gabriel le abre los ojos haciéndole ver que Vic no fue a su casa porque tenía otro trabajo, sino porque supo que Tony era su esposo y obviamente se asustó. Más tarde, Carmela intenta advertir a Janice que como esposa de la mafia, pronto tendrá que aceptar que Richie tenga un amante, pero a Janice no le preocupa, porque está segura de que ninguna mujer estaría dispuesta a permitir que Richie le apunte con una pistola durante el sexo. Y es extraño, porque cuando presentaron a su personaje, nos dimos cuenta de que tenía un nivel de autonomía e independencia que Carmela no tiene, y a medida que se acercaba a convertirse en una esposa de la mafia, renuncia a gran parte de su mentalidad independiente, aunque se permite que la pongan en una posición degradante y servil durante el sexo, algo que Carmela no permitiría. Janice sigue teniendo una personalidad fuerte y obstinada, es una mujer sumamente compleja y contradictoria. Esta escena, por ejemplo, subraya su multidimensionalidad, y puede que la armadura blanca que lleva el título del capítulo también se refiera a ella. Janice no es una presa fácil, puede ser tan contundente como un caballero cuando quiere. Richie espera que ella interprete el papel de la tradicional esposa de la mafia, pero no está seguro de que Janice esté dispuesta a desempeñar ese papel. El verdadero papel de Janice en la temporada 2 era representar una amenaza mortal para Tony. Comparte los impulsos asesinos de su madre. Ella trata de convencer a su prometido, que todavía está resentido por lo de la chaqueta de cuero, a cometer un asesinato. Richie acude a Junior con el plan homicida, ahora que Tony está arruinando un poco su negocio, así que está un poco de acuerdo con Richie. Ahora ambos conspiran para matar a Tony, pero Richie no logra convencer a los otros capos, ya que no es lo suficientemente respetado como para que acepten su plan, lo cual es un poco extraño, porque en su primera aparición, a pesar de su tamaño, era alguien que por su agresividad podría ser alguien respetado, ya que lo mostraban en planos contrapicados para demostrar cómo es. Pero ahora, después de no poder involucrar a los demás en el complot del asesinato, Richie se presenta de manera diferente. En este plano, a través de la ventana de la cocina, como que lo aísla y lo disminuye, pero aún así Bobby admira su rudeza, pero Junior ya no, y prefiere aliarse con Tony. Entonces, le cuenta los planes de Richie. Tony se lo cuenta a Polly, y este no se tarda en llegar a la conclusión de que Richie debe ser asesinado, además, para ellos una vida humana es desechable. Por otro lado, Janice, a pesar de que es casi una esposa de la mafia, tiene sus comportamientos más independientes, que la hacen ver más masculina a los ojos de la mafia. Por lo tanto, viola la norma femenina, según Richie. Se queja de pasar todo el día cocinando. Una verdadera esposa de la mafia nunca se quejaría de pasar tiempo en la cocina. Le da a Lidia un par de pastillas para dormir para que ella y Richie, quizá puedan tener relaciones. Janice tarda en darle de comer a Richie, así que se sirve él mismo. Y ella expresa su creencia de que sería perfectamente aceptable que el hijo de Richie fuera gay. Esta última transgresión hace que Richie le dé un golpe. Sabemos que él cree que tiene el derecho a golpearla, ya que a Chris le dijo esto. Pero claro, esto no es algo que Janice pueda soportar. Se había engañado a sí misma al creer que la prisión había transformado a Richie en un hombre reflexivo, pero la realidad la golpea en la cara. Janice regresa con una pistola y le dispara hasta matarlo, en el mismo lugar donde los vimos por primera vez como pareja. Y cuando los vimos por primera vez juntos, fue cuando estaban en yoga aprendiendo a resolver conflictos a través de la moderación y la meditación. Ahora vemos que no aprendieron nada de eso. Y esta muerte puede que nos desconcierte un poco, porque Tony quería asesinarlo, y por eso le parecía conveniente y extraño que fuera Janice quien realmente lo ayudara por una vez en lugar de tratar de matarlo o usarlo. Tony de alguna manera estaba consciente de ello. Janice era una amenaza mortal, por eso se mostró cauteloso ante una posible trampa por parte de Janice y Richie cuando lo llamó, sabiendo que Richie ya estaba conspirando. Creo que probablemente sacó su arma para protegerse, claramente. Y por supuesto, Richie era un psicópata, asesino y misógino, pero su característica más destacada era su estupidez. Es principalmente por esta característica que no pudo lograr que los otros mafiosos se unieran a él para matar a su futuro cuñado. Y por eso Silvio acepta tan rápidamente que hay que matarlo, y porque Janice no duda en dispararle. A raíz del asesinato de Richie, la necesitada Janice tiene un notorio paralelo con la necesitada Irina. En este episodio, ambas llaman a Tony en sus momentos de desesperación, a pesar de haber sentido ira hacia él antes. Ambas tienen escenas en las que se aferran físicamente a Tony, rogándole que no se vaya. Tony es su caballero con camisa blanca de algodón, o su caballero de blanca armadura de satén. Tony ayuda y salva a su hermana con la ayuda de Chris y Furio, y este está más enojado porque se tiene que deshacer del Cadillac de Richie. Pero bueno, Tony la ayuda no solo limpiando su desastre, sino también defendiéndola de las crueles palabras de Lydia, ya que lanza insultos directos a su hija. Tony llega a creer que Lydia realmente no sabe lo dañina que puede ser. Momentos después, cuando Tony se cae, Lydia no puede contener la risa. Ella se ríe de él tal como se rió del padre de Tony cuando se cayó de unas escaleras hace muchos años. Además, muestra como incluso un gran jefe de la mafia es solo material de risa para Lydia, y su risa se sintió más cruel que cualquier asesinato que Tony hubiera cometido. Y no sé, cuando Tony cae, deja caer su arma como si un niño dejara caer su juguete. Es como una especie de viaje en el tiempo a cuando era niño, porque su único recuerdo feliz es cuando su padre cayó de las escaleras. Otro detalle interesante es que antes de esta escena, tenemos esta donde Chris y Furio cortan el cuerpo de Richie, y se escucha la máquina con la que lo cortan, y cuando cambia de escena, se escucha la silla de Lydia. Como pudieron escuchar, comparten un sonido similar, y es como si acá estuvieran cortando en pedazos un cuerpo más, metafóricamente claro, ya que lo que hace Lydia es hacer picadillo a sus hijos con su comportamiento. Pasando a otro punto, desde que inicié con los sobreanálisis de esta temporada, mencioné que Richie y Janice iban a ser los sustitutos de Junior y Lydia esta temporada, ya que ellos se iban a encargar de hacerle la vida un poco difícil a Tony, e iban a querer matarlo. Pero ahora que Junior está fuera de prisión y Livia ha vuelto a estar en forma, Richie y Janice han sobrevivido a su función narrativa y dramática. Para eliminar a Janice de la narrativa, se fue de la ciudad, y en la estación de autobuses, nos damos cuenta de lo delirante que puede ser ella, porque realmente cree la idílica descripción de Tony sobre el lugar de descanso de Richie, pero obviamente debe estar en una bolsa de basura. Sin embargo, Janice no se va por mucho tiempo, porque regresa en la tercera temporada por la muerte de Lydia. Como mencioné anteriormente, Tony es una especie de héroe en este capítulo, aunque profundamente defectuoso. Hace lo que puede por las mujeres de su vida, no solo le organiza una fiesta de compromiso a Janice, sino que también la protege después de que ella comete un asesinato, y luego la protege de los insultos de su madre. Asimismo, va al hospital para consolar a la suicida Irina, utiliza sus contactos para ayudarla a encontrar trabajo, y generosamente le da $75,000 dólares para poner fin a su relación. Ese dinero nos hace creer que se ha despedido definitivamente de Irina, algo que Carmela estaría muy contenta de oír, pero por supuesto, en realidad no puede decirle eso. Y Carmela usa la infidelidad de Tony para esencialmente aprovechar un viaje a Roma, y Tony asiente en silencio. Puede que haya salvado heroicamente su mundo de romperse en pedazos, y a las mujeres con las que comparte, pero al final todos todavía se sienten heridos, traicionados y enojados. ¡Gracias!